Muy buenas tardes, soy María Luisa Guillén, delegada provincial de educación de Cáceres y esta tarde he visitado el CPR de Navalmoral para inaugurar un curso de directores y para ver las mejoras que se han hecho en este CPR. Me parece importantísima la labor que se está realizando en el CPR porque la formación del profesorado es esencial y creo que aquí se está dando una formación de muchísima calidad. Muchas gracias y encantada de asistir a este acto.